Hola a todos y muy bien estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y en este caso os traigo la review de Tavora, un mítico cósmico de tierra que se puede conseguir ahora mismo en la carrera de equipos. De hecho, esta carrera de equipos ya termina mañana, que es cuando también empieza el laberinto donde se podrá conseguir a Lindworm, que también intentaré traer su review pues lo antes posible. Así que nada, en el caso de Tavora, madre mía que tengo su tope de volumen, vale me lo he bajado un poquillo, en el caso de Tavora es un support que se dedica a deshabilitar rasgos y eliminar efectos positivos. Es un tipo de monstruo que diría que intentéis conseguir, igual ya es un poco tarde porque está terminando la carrera, pero bueno, si no tenéis a Tavora seguramente salgan más monstruos parecidos en el futuro. Al final Tavora hace un poco el rol que principalmente tenía en Genica hace años y pues al final es quitar pasivas muy pesadas, quitar artefactos, quitar megatowns, sobre todo ahora con el tema de los míticos cósmicos, sobre todo es los megatowns. En PvP lo que más os vais a encontrar para lo que sirve Tavora es quitar megatowns, ya de paso pues también os puede servir para quitar los típicos esquivaria, towns y pasivas de ese estilo que molestan un montón a la hora de atacar. Así que nada, tengo que decir que el diseño de Tavora está súper chulo, es de mis monstruos favoritos en cuanto a diseño ahora mismo, mola un montón y pues nada, vamos a subirlo de nivel. Aquí tenemos la etapa adulto, vamos a ver la animación de level up, ahí va, y pues nada, vamos a subirlo a nivel 100 y ver sus mejores habilidades. Y bueno, os recuerdo que este monstruo me lo ha prestado Social Point, yo no estoy participando en esta carrera de equipo en concreto, quería darme pues un descanso en carrera de equipo, no participé en la anterior y no he participado en esta. Es posible que en la siguiente ya participe, ya busque algún equipo para llevarme el monstruo para mí. Así que en este caso el monstruo y las células para subirlo de rango, comida y gemas para acelerar todo el proceso viene de parte de Social Point. Así que simplemente es para enseñarlo en vídeo y una vez que termine de utilizarlo y posiblemente hacer un directillo, ya venda a Tavora y a todos los demás monstruos que de momento me estoy quedando. Pero no lo podré utilizar para ganar ninguna batalla PvP ni nada que afecte a mi progreso. En cuanto a la pasiva tenemos inmunidad al noqueo de rango 0, endurecido a rango 1 y por último a rango 3 adquiere si se quita el pop-up este tercero GT. Así que es un support bastante seguro en el sentido de que con tercer ojo no va a fallar nada, incluso si está cegada al final diría que es imposible que falle, pero no lo sé seguro porque no sé exactamente si esto te multiplica por 2 la precisión, si te suma 100 y a partir de ahí le resta las precisiones de la ceguera. O sea, es una cosa que no lo tengo muy claro, pero bueno, en principio una vez empieza el turno creo que te pone la suma total del porcentaje de visión, ¿no? O sea, si tienes una ceguera y un true vision y tal a lo mejor te pone 112%, si está por encima del 100 es que no vas a fallar. Y bueno, pues en cuanto a sus mejores habilidades lo primero sería mi truco favorito que elimina efectos positivos y rasgo de todos los enemigos. Este ataque está muy bien porque hace las dos mejores cosas de un support juntas. Luego tenemos deshabilitar rasgo y aplicar maldición y arenas movilizas a un enemigo. Muy bien para, de nuevo, quitar sobre todo taunts y de paso torturar bastante a esos taunts que suelen ser tanques, o sea que le vas a quitar bastante vida con ese ataque. Luego tenemos eliminar efectos negativos a todos los aliados con inmunidad a la tortura, que también es una de las cosas típicas que suele tener un soporte y también está muy bien. Ojo porque de momento ninguno de los ataques quita vida y eso es algo que pues hay que tener en cuenta. Y por último tenemos varias opciones en cuanto a ataques. Una opción sería dejar el grupal de maldición que además tiene un poquito de daño para, yo que sé, si necesitamos dar algún golpe al final. Podríamos quizá dejar este ataque ritual de iniciación que aplica protección de rasgos y protección de efectos positivos a un aliado. Esto puede estar bien, yo que sé, si queremos dar un triple daño más luego algo más, yo que sé, un combo. O hay un mega taunt en el equipo y queremos reforzarlo, el ritual de iniciación podría servir. El problema de dejar este ataque es que no tendría nada para quitar vida y a mí eso al menos no me mola. Y los otros ataques son bastante básicos, así que yo creo que lo suyo sería dejar piedras malditas. Al final maldición es una buena tortura. Y tenemos aquí un support medio torturador. No tiene tanta tortura como un torturador de verdad, pero al menos se puede medio cargar algún enemigo con esos ataques. Luego la habilidad especial, último ejemplar de la especie, sería eliminación de efectos positivos a todos los enemigos. Mega noqueo, deshabilitación del rasgo y maldición. Un ataque especial bastante potente y que me recuerda un poco al especial de Doña Concha, que tenía ahí pues un poco todo esto creo. No sé si en distinto orden y con un mega congelar en vez de un mega noqueo. Luego lo siguiente, reliquias, tiene máscara y pócima. Como siempre la pócima del tirón le vamos a poner una pócima de Uriel, porque es la que por lo menos a mí me mola más. Así que es verdad que hay otras pócimas, como la de Moonhaze o la de Chiron, que están guay. Esta por ejemplo, la de Moonhaze, cuando recibes daño de una habilidad, te da armadura. Y luego cuando finaliza el turno, si hay enemigos noqueados, quita energía a todos los enemigos. Esto en Tavora como que no. La de esencia de Chiron, pues todavía la podrías poner. Pero como no la tengo, en mi caso ponemos la pócima de Uriel, se la quito al pequeño Diego El. Y en cuanto a máscara, como habéis visto, no quita vida sus ataques. O solamente el de maldición. Así que ponedle una máscara que se active cuando te ataquen a ti. Como por ejemplo, la máscara de Eltron. No le pongáis la de Chastur, porque no va a servir para casi nada. Y ya por último, en cuanto a runas. Vaya por Dios, me ha salido con... Hasta los monstruos que me dan Social Point me salen con un espacio. Entonces nada, en cuanto a runas, full velocidad grupal. Aquí no hay mucho que discutir. Es un soporte. No queremos atacar muy rápido con él. Simplemente queremos dar velocidad a todo el equipo. Y como ya de por sí los soportes son más rápidos que los controles y más rápidos que los atacantes. Si todo tu equipo va con velocidad grupal, va a atacar el soporte antes que los otros monstruos. Van a atacar justo en el orden que normalmente suele servir. Así que nada, voy a buscar un nivel de runa. El 8, por ejemplo, que tengo ya por aquí las runas. Veo que medio preparadas para no tener que moverme mucho. Y pues con esto tenemos el monstruo listo para ir a la batalla. Como no sé a lo que me voy a enfrentar de momento, vamos a empezar con el monstruo a nivel 100. Y si veo que se complica la cosa, siempre podemos subirlo de rango. Que las células al final están ahí guardadas. Y pues bueno, el equipo que vamos a utilizar para PvP es el siguiente. Tavora con Diegael y con Gai Digo. Lo tenemos los monstruos a nivel... O sea, mira, justo tengo 4000 gemas. Clavadísimo. Bueno, justo tengo estos dos monstruos a nivel 100. O sea que no sé si podré ganar muchos combates, pero lo he dicho. De hecho, tanto Diegael como Tavora los dos los puedo subir de rango. De momento ese Diegael es el mío propio, se podría decir. Tavora no. O sea que aquí ya la batalla no la podemos ganar. De momento, primer combate creo que lo vamos a tener chungo. Porque no me he puesto nada contra Megatown. Y ya de momento de primera se me tengo que enfrentar a un Megatown. Y típico problema, ataco primero con el control. Y... vale, bueno, 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 bueno. Bueno, de momento... A ver, de momento no he salido muy mal parado. ¿Me ha activado cooldowns? Vale, no me ha activado cooldowns. Aquí básicamente tengo dos opciones. O utilizar a Tavora para quitar ese Megatown. O utilizarlo para limpiar efectos negativos a todos mis compañeros. La verdad es que si elimino negativos en mi turno no voy a hacer nada. O sea que aquí yo diría de utilizar mi truco favorito. Es una pena que no pueda limpiar toda la mierda que me ha puesto encima el Gracon y el Wirlat. Pero es que si no le quito el Megatown aquí a los enemigos no hago nada. Entonces ahora yo activaría cooldowns en Gracon. Que es el más peligroso y el más pesado. Y ahora con Diego a él. ¿Hay algún villano no de otro equipo? Esto es lo típico que nunca me acuerdo de qué calibro pertenecen. Y claro, tengo ahora mismo aquí reducción del daño, veneno, no quito una mierda. Así que además con una maldición yo no me liaría mucho aquí a... Yo no me liaría mucho. Voy a utilizar un ataque por hacer algo. Voy a meter una insolación a Daedalus y poco más. Para que como tiene mucha vida... Madre mía, no me lo puedo creer. ¿Me va a matar? Vale, 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 vale. No me lo puedo creer que casi me mata de un golpe al monstruo de la review. Vale, pues ojo porque esto se está complicando mucho. De momento voy a utilizar tiempo muerto porque tampoco tengo mucho que hacer con... Con Gairigo. ¿Tabora no se muere de milagro? ¿Es posible? Sí es posible, tío. No tengo energía. Me cago en la leche. No tengo energía para limpiar negativos. A tomar por saco todo. A tomar por saco todo. Le voy a meter otra torturilla más ahí al daedalus. Pero me parece que hemos perdido, ¿eh? Literal. O sea, no me puedo quitar toda la basura que tengo encima. El limpiar efectos negativos lo tiene Tabora. Y Tabora no va a llegar viva al siguiente turno probablemente. O creo que no, vamos. Aplicamos Noche Eterna aquí para activar cooldowns en daedalus. Este sigue recargando. Wirlat no recarga. Pero bueno, me viene muy bien porque ha activado ahí la máscara de Eiltron justo para que no me muera. Y dime que ahora, por favor... Aquí lo tenemos. Atrofia. Ahora sí, tenemos los monstruos limpitos. Menos mal, madre mía. Me acaba de salvar el Wirlat con ese ataque. Me acaba de salvar el Wirlat, literal. Vamos a utilizar otra vez Hora de la Venganza en Gracon para activarle cooldowns. Y... Y... ¿Qué más? A ver, recarga este también. Bien, Wirlat ha limpiado efectos negativos. Dos veces además. Me da un poco igual, la verdad. Eso ha sido por el daño en bucle. Y la cosa va a ser por lo menos matar ya al daedalus, tío. Lo que pasa es que, claro, hay que matar al daedalus. Y casi que del tirón activarle cooldowns. A... Y creo que no va a revivir, ¿verdad? Vale, no revive. Pero vamos, hay que activarle los cooldowns en breve. Eh... Lo que voy a hacer desde ya es quitarle esa pasiva a Wirlat. Eh... Para que pueda, por ejemplo, con el ataque grupal, activarle los cooldowns. Y de momento no me lo voy a cargar. De momento... Lo que quiero es dejarle... De hecho, ¿tiene Póximo Duriel? Sí, tiene Póximo Duriel. Digo, a ver si voy a estar yo aquí haciendo el tonto. Intentando hacer malabarismos con el Wirlat. Y resulta que al final no tenga Póximo Duriel. Que no sería la primera vez que me pasa. Pero sí, sí que tiene Póximo Duriel. Ha limpiado, me cago en la leche, tío. No me había... Me he dado cuenta mientras hacía el ataque. Ha limpiado efectos negativos el Gracon. Así que ha vuelto a recuperar el esquiva aria. Ese Wirlat. Es muy pesado. Vamos a activar cooldowns en Gracon. Me parece que ya tiene ataques disponibles. Creo que ha fallado. No me cago. Venga, tío. Y encima el ataque especial es un grupal y tampoco puedo hacerlo. Pero qué pesadilla de esquiva aria. Se me muere este. Ay, que no voy a ganar el combate. Ojo, que no me acordaba de esa Póxima Duriel. Dime que tengo el ataque individual y mata. No, no mata, tío. No mata. No mata nada. Pues voy a atacar a Gracon. Porque el otro es inmune al sangrado. Por lo menos a ver si me puedo cargar a Gracon. Pero ni eso. Porque tiene la Póxima esa para curarse. Tiene pinta de que ya tiene el ataque de resurrección. No me estoy fijando mucho en todos los ataques que tiene. Igual no, pero no sé. Voy a hacer una cosa. Me voy a cargar a Gracon. De momento... No, no me voy a cargar a nadie. No tengo energía. Tengo la reducción del daño. O sea, podría tirar esto, pero es que igualmente tengo reducción del daño. No me lo puedo creer. Vale, se muere su propio turno. Me cago en la leche. Revive ya uno. Por favor, que quiero ganar este combate. Bueno, no puedo ganarlo, pero quiero que sea una victoria moral. De hecho, es importante que me acuerde que no puedo ganarlo. Bastante importante. Así que nada. Hay que empezar aquí a meterle individuales a Wirlat y a ver si se muere en cualquier momento ya. De momento, con esa evasión, al de Darus no voy a hacer nada, se va a cargar a Diegael, ¿verdad? Ya he gastado mi pócima. Así que, lamentándolo mucho, esto va a ser una victoria para el enemigo y no queriendo por mi parte. Así que, bueno, primera partida perdida. Aunque, bueno, estaba luchando con cósmicos a nivel 100. O sea que ahí tampoco tenía mucha ventaja. Ese Diegael, si hubiera estado subido de rango, pues todavía meto ahí opciones como panes. Y los mataba de un golpe. Pero bueno, siguiente combate, madre mía. Me parece que voy a tener que rankear a los míos, ¿eh? Vamos contra Bombeta, Heiss y Ragnarok. A nivel altito, ¿eh? Y otro Megatown. Madre mía, los Megatowns. Pues nada, no sé. Y encima, Megatown, daño. Bucle, tío, es que tócate las pilotas. Me va a matar de un golpe, ¿verdad? Me he matado de un golpe. Me he matado de un golpe. ¡Corten, corten, corten! Vale, pues ya tenemos por aquí a Diegael y a Tavor al 130. Ahora sí, vamos a darle a luchar. Y ya no debería haber mucho problema. Por favor, venidme con lo más fuerte que tengáis. Ahí estamos. Siguiente combate, Heiss, Nettingill y Daedalus. ¿Cómo no? Seguimos con los Megatowns. Me cago en todo. Y lo peor es que no prendo, ¿eh? Lo peor es que no prendo. Y todavía, o no, o sea, ni me pongo Megatown yo. Ni voy de primeras con un monstruo que limpie el Megatown. Pero bueno, ya da igual. Porque ya ataco, o sea, Tavor y Diegael son cósmicos. O sea, si atacan tan rápido con las runas que llevo puestas que puedo eliminar esto. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Piensa a lo grande, Megbo. Piensa a lo grande. Ahí está. No te conformes con dar, da igual porque no hay ningún villano. Pero bueno, tú piensa a lo grande. Me creía que Heiss era un villano. No sé por qué. Tenía pinta como, no sé, tiene cara de enfadado. O sea, tú ves a Heiss y tiene cara de enfadado. O sea, tenía pinta de ser un villano. Pero no. De todas formas, ya se nota, ¿eh? O sea, aquí ya se nota la diferencia, ¿eh? Eso de subir a los cósmicos de rango no me da si se nota. Ya de momento con la velocidad es una cosa. Y luego el tema... Es que, de hecho, ya con este ataque casi que gano, ¿no? Yo hago así. Y ya con la tortura... Cuidado con la reliquia, Megbo. Vale, me salgo del combate. Lo tomamos como combate ganado. Victoria moral. Porque ya se morían en su propio turno con la tortura. Y pues esto es otro rollo, tío. Esto le subes aquí el rango a los monstruos. Y se nota bastante. Siguiente combate puede estar más interesante. El tema es que no son cósmicos. Bueno, Hardy sí. Pero Ondana y Abismos no son cósmicos. Así que igual. Y tampoco tienen la runa demasiado alta. Pero bueno, habrá que subir quizás un poquito más de copas. Estoy ahí intentando encontrar el balance, ¿vale? Para las reviews. Y yo creo que si subo un poquito más de copas y pongo los monstruos al 130, sería como el balance perfecto. Entonces, bueno, de momento este combate es por fin uno sin Megatown. Esto, vamos, lo agradezco un montón. Y bueno, yo aquí del tirón... O sea, es que mira, mira, mira. Mira qué maravilla de ataques, ¿eh? Mira, mira. ¡Pan! Todos en pelota. Todos en pelota. Sin rasgos, sin efectos positivos. Esto sí que es bueno. Y ahora ya por aquí, como no hay ninguna anticipación, ya podemos hacer su abuela cósmica. Full power. Matavillanos y nos cargamos a Haldi. Al Haldi. Bien, 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 bien. A ver, amuleto de corazón por aquí. Ojo de Thalassa. Ojo. Madre mía, me ha dado con el ojo de Thalassa. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos por hacer por aquí? Vamos a tirar mi terreno para meter a todos los enemigos. Ahora es el momento de Tabora. O bien de seguir torturando a los enemigos o de limpiar efectos negativos. La verdad, los efectos negativos que tengo no me influyen mucho, así que yo aquí tiraría por matarlos a todos. Y más sabiendo que ahora tengo insolación. Mato casi de un golpe, espada de Caín, ta, ta, ta. O sea que ya con maldición, insolación y arenas movedizas, digamos que esta batalla la damos por ganada. Y el abismus ese está muerto. Así que nos salimos para no quitar copas a la gente con estos monstruos que no son míos. Y nada, vamos a darle a luchar. De todas formas, me da la sensación de que tengo algo puesto en defensa que me está subiendo copas. Porque no me he fijado muy bien, pero creo que estoy subiendo de copas en vez de bajando. Es posible que sea de defensa. Y nada, siguiente y último combate del día. Nos enfrentamos a Tremur, Gracon y Heiss. La verdad que este combate tiene pinta de muy fácil por el tema del nivel. Aquí ya el nivel, de momento, tengo yo a la ventaja. Activamos cooldowns a todos. Es que ese Gracon no tiene ni esquivaria, tío. Ese Gracon no tiene ni esquivaria. Así que aquí la técnica es muy sencilla. Dejamos en pelotas a los enemigos y ganamos... Es que me salgo ya de aquí, ¿sabes? O sea, es que he ganado de un golpe. Así que nada, el último combate no ha sido muy interesante. De hecho, vamos a buscar otro, ¿no? Que no me gusta terminar el vídeo así. Es que, claro, estoy bajando copas. Cada vez me salen enemigos más fáciles. Pero bueno, con este me conformo. Denilson, con el avatar de Rocks SP. Tenemos a Heiss, Kodama y Tremur. No está mal. Tiene dos cósmicos. Así que está guay, está guay. De momento activamos cooldowns a todos. Kodama bloquea resurrecciones. Eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. No bloquea la resurrección de la pócima de Uriel. También hay que tenerlo en cuenta. Y igualmente tengo deshabilitada Rago. O sea, que si lo bloqueara... Pues no pasa nada. Tengo que decir que Tavora es muy buen combo con Diego Ael. O con cualquier monstruo que tenga turnos extra. Porque al final, una de las pasivas que más molestan. Aparte del Town, de Equivaria y todo esto. Es la anticipación. En este caso no hay anticipación. Pero claro, un monstruo como Diego Ael. O yo que sé, una Noa. A Nightingale. Monstruos de estos que dependen mucho del turno extra. En el momento que hay anticipación están bastante jodidos. Más que nada porque las anticipaciones además suelen pegar golpes más fuertes. Que los monstruos que tienen turno extra. Por lo menos en cuanto a un golpe solo. Entonces al final se anticipan y te matan. Así que Tavora, pues está muy bien para hacer esa limpieza. Y pues nada, este combate no se muere, ¿no? Madre mía, me la has jugado. Casi le quito... ¡Wow, chaval! Estoy sudando. Casi le quito copas sin querer a este. No me esperaba quitarle tanta vida. En fin, me salgo del combate. Y ahora sí, terminamos por aquí la review de Tavora. La verdad que el monstruo es muy sencillito. O sea, diría que es mejor que Froma. Y que tiene más cosas que Froma. Y ya Froma era incluso más simple. Pero al final la función de Tavora es muy... ¿Cómo te digo? Muy en línea recta. Básicamente es quitar el rasgo y los efectos positivos. Ya luego todo lo demás son cosas que haces. Si ya has quitado los efectos positivos y el rasgo de los enemigos. O si ves que la situación... Pues es mejor utilizar Atrofia. Y limpiar efectos negativos. O si tienes todo el rato el control de la pelea. Igual te conviene simplemente utilizar Atabora de Tortura. Maldición. Simplemente es Maldición y Arena Movediza. Porque de hecho aquí la Maldición se repite. Y te viene incluso mal realmente tirar la Maldición dos veces. Porque reiniciarías esa Maldición a la del primer turno. Recordad que Maldición, aunque ponga que dura un turno, realmente va evolucionando. Al principio quita 10% de vida, 10% de energía. Luego quita 20 y 20. Y luego quita 40 y 40. Si la vuelves a lanzar, vuelve a quitar 10 y 10. Así que mejor dejar que después de utilizar Piedras Malditas no utilicemos Sapo Bufo. Así que nada, hasta aquí la review de Atabora. Espero que os haya gustado. Intentaré traer las otras que tengo pendientes lo antes posible. Para que no me vaya aquí ya tardando con las reviews. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.